El pasado sábado en la mañana, Franci Payares salió de su casa en el sector 2 de octubre con su pareja sentimental, Víctor Danilo González, como de costumbre. Desde ese momento no volvieron a verlo, situación que tiene angustiados a los hijos de Franci Payares, pues indican que han preguntado a familiares y amigos y nadie les da razón de su paradero. Ella salió temprano, ella salió como a las 7, tipo 7, regresó como a las 8 y media, ella se alistó y pues salió y ella, o sea, ella me dijo que le abriera, o sea, que le había dejado las llaves del salón para que ella, para que mi hermana abriera el salón y ella pues me dijo que regresara en la tarde, pero no, o sea, no llegó. Y estique, y pues, o sea, ya hemos hablado con los familiares de, ella iba con el esposo y hemos hablado con los familiares de él, con los amigos y no, no se, no se sabe nada hasta el momento. Asegura que su madre no llevó nada más que su celular al que han intentado comunicarse varias veces, pero este se encuentra apagado. Ella nunca habló de algún viaje, siempre avisaba a sus hijos si se iba a demorar cuando salía, por lo que no entiende qué pudo haber sucedido. Los celulares los tienen apagados y pues no, o sea, no los tienen, sí, están apagados y no, y pues ayer, ayer la llamé y pues el celular aparecía con señal y estaba encendido. Y la última, la última vez que la llamé, o sea, me rechazaron la llamada y estique y volví, le insistí y ya el celular, o sea, estaba apagado. Ella ropa no se llevó, ella, o sea, ella dejó todo, ella solamente llevó el bolso donde ella carga el maquillaje y eso y pues, no, y pues el marido de ella tampoco se llevó nada, ahí están las cosas de ellos, está todo como lo dejaron y no, no se llevó nada. Tampoco tenía problemas con nadie, aunque al parecer su pareja Víctor Danilo González sí los tenía, por lo que algunos conocidos siempre le insistieron que esa persona no le convenía. Ella, ella no tenía problemas, el que tenía problemas era el esposo de ella y pues no sé, o sea, digo yo que pudo haberles pasado algo por él o no sé. Franci Payárez es estilista y tiene un salón de belleza en el sector del mercado, siempre se ha caracterizado por ser una persona trabajadora, por lo que sus hijos piden que se dé información de dónde pueda estar. Franci Payárez